Vamos a hacer pa' no quererte Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco Voy y chacurruco Yeah No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú 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 Si me daño, no hay nadie como tú, tú Yo te quiero pa' mi, mi Siempre